Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos desactivar nuestro estado de actividad en Snapchat, es decir, que los demás puedan ver si estamos dentro de la aplicación utilizándola, es decir, que estamos activos o no. Esto es muy sencillo, en primer lugar nos dirigimos a la aplicación de Snapchat, y a continuación vamos a pulsar en el icono de la actitud de perfil, que aparece arriba a la izquierda de la pantalla. Seguidamente pulsamos en la rueda de ajustes, que aparece arriba a la derecha, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a avanzar hasta la parte de control de privacidad, y como veis hay una opción que dice indicador de actividad. Pulsamos en ella y como veis por defecto está activado. Por lo tanto, si queremos quitarlo para que la gente no pueda ver cuando estamos activos, simplemente pulsamos para que se quede de esta manera. Así es como se desactiva el indicador de actividad en Snapchat. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.